¿No se dan cuenta de que el capitán trata de intimidarnos para que nos volvamos unos contra otro? Eso es mentira. ¿Pero por qué el capitán está tratando de inyectarnos miedo? Porque él puede ser el asesino. Estoy de acuerdo con usted, don Alex. El capitán es un hombre muy astuto que conoce de sobre el mar. Porque con este barco y el equipo ideal, puede sacar el tesoro. ¿Y eso qué tiene que ver? Que sólo él puede provocar el incendio en el tablero de mandos. Y así justificarse de que estamos fuera de comunicación. Para luego hacernos trabajar en el rescate del tesoro. Luego, con sus conocimientos sobre las especies marinas, ataca a Luis con un pez venenoso. Acto seguido, envenena a uno de los tanques, lo marca para quedar libre de toda sospecha. Y por último, inventa un testigo para culpar a cualquiera de nosotros. No dudo que David sea su cómplice. Qué casualidad que se prestó a ayudarlo incondicionalmente. Ahora ustedes han caído en el juego de don Alex. ¿Qué no se dan cuenta? Que detrás de esa apariencia de hombre bueno, se esconde un loco.